Lamentable imagen en una jornada que de la mañana a la noche ha de ser festiva y de sana reivindicación de nuestro orgullo como valencianos. Grupos ultras y de extrema derecha han reventado la tradicional manifestación nacionalista y de izquierdas que cada 9 de octubre por la tarde recorren las calles de Valencia. Se han producido graves choques y enfrentamientos verbales hasta que finalmente también se ha llegado a las manos. Los altercados que se vivieron en la celebración del 9 de octubre entre grupos de extrema derecha y de izquierda independentista han hecho patente que la tensión que se vive en Cataluña se está contagiando al resto del país. A pesar de los incidentes, el subdelegado del gobierno ha valorado como adecuada la actuación de las fuerzas de seguridad. Una concentración que era la autorizada, que es la comisión 9 de octubre, había una manifestación convocada por parte de los independentistas de la CUP que no habían comunicado pero no obstante, como era en el mismo punto y a la misma hora entendíamos que se sumaba a la comisión 9 de octubre, esa manifestación de los independentistas, conocíamos por redes sociales que había una concentración no comunicada, por consiguiente no autorizada de los miembros de extrema derecha y lo tuvimos en cuenta porque los acordonamos para que no hubiese enfrentamientos, con lo cual la concentración de extrema derecha no estuvo autorizada y la actuación de la Policía Nacional yo creo que es de agradecer el trabajo que realizaron y a mí me gustaría que la comisión 9 de octubre así lo reconociese porque velaron por su seguridad e integridad física y llegaron hasta el extremo de cederles la megafonía para que pudiesen leer el manifiesto y hubo una colaboración absoluta para en el último momento cambiar la finalización de la manifestación. La Policía Nacional tuvo que interponerse entre ambos grupos e incluso hubo intervenciones puntuales de los antidisturbios. Personas de signo contrario y algún enfrentamiento puntual en los aledaños, que la policía cuando se percató de ello, tanto la local como la nacional hizo su función de separar a estas personas por estos enfrentamientos puntuales y que una vez concentrada la manifestación se embolsó, se acordonó a los 300 personas manifestantes de la CUP y también se acordonó a los grupos de extrema derecha y pudo transcurrir dentro de la tensión la manifestación sin ningún enfrentamiento y acabar en Puerta la Mar de forma adecuada con la lectura del manifiesto. El incidente ha acabado sin detenciones y con la apertura de una investigación con la intención de esclarecer los hechos.